... Buenos días, soy Dieter Morales, soy cirujano del Hospital Valdecilla de Santander... ...y el nuevo coordinador de la sección de cirugía mayor ambulatoria... ...de la Asociación Española de Cirujanos. Nuestra sección es una sección joven, empezamos como grupo de trabajo... ...y ahora está consolidada, y desde ella queremos invitaros... ...a todos los cirujanos del país a participar en sus actividades. Como puntos que queremos reforzar para el siguiente año... ...es conseguir tener información acerca del estado de la formación... ...de los residentes en cirugía mayor ambulatoria, porque es una forma de gestión... ...distinta a otros tipos de gestión de la cirugía. Estamos interesados a ver cuál es el estado de las unidades de cirugía mayor ambulatoria... ...y queremos al mismo tiempo potenciar la transversalidad de nuestra sección... ...es decir, la comunicación y el trabajo en equipo con otras secciones de la asociación. Desde aquí, insisto, os animamos a participar, que os apuntéis en las actividades de la sección... ...contamos con todos vosotros y además deciros que estamos en las redes sociales... ...estamos en Twitter, en CMA-Cirujanos... ...desde donde os invitamos a expresar todos vuestros comentarios. Muchas gracias.